Se conoce como Camino de Santiago, a un conjunto de rutas de peregrinación de origen medieval que arrancan desde diferentes lugares de Europa y atraviesan el continente y la propia España hasta llegar a Santiago de Compostela, donde según la tradición se encuentra el sepulcro de uno de los discípulos más cercanos a Jesucristo, el apóstol Santiago el Mayor, que había sido martirizado en Jerusalén y cuyo cuerpo sus discípulos habrían trasladado por mar hasta la Galaecia, donde construirían su mausoleo. Este curso MOC que os invitamos a seguir, el Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad para un Mundo Global, constituye un recorrido a través de la cultura, el conocimiento universal y las investigaciones que se han desarrollado en torno al camino a lo largo de los siglos desde el propio descubrimiento de la tumba del apóstol. Hacia el año 820, un ermitaño llamado Pelagio observó entre la maleza del bosque Libredón unos indicios de lo que pronto Teodomiro, obispo de Iria Flavia, identificó como la tumba de Santiago y sus discípulos. Teodomiro y el rey Alfonso II el Casto construyeron en el lugar el primer templo dedicado al apóstol, origen de la actual catedral. La noticia pronto corrió por Europa y dio comienzo a la peregrinación jacobea, la más importante de la cristiandad, junto con la de Roma y Jerusalén. A lo largo de los siglos, centenares de miles de peregrinos de casi todos los países del mundo se han sentido atraídos por la ciudad del apóstol, en un fenómeno espiritual y cultural que también se ha materializado en la creación de infraestructuras legales y asistenciales y en un ingente patrimonio artístico e histórico que ha sido objeto de múltiples reconocimientos. Tanto la ciudad como los diferentes caminos son patrimonio de la humanidad de la UNESCO y el Camino Francés es el primer itinerario cultural europeo desde 1993. Este MOC, con sus cuatro módulos, constituye un acercamiento a las riquezas del camino desde diferentes campos del conocimiento. Domingo González Lopo, profesor de Historia de la Universidad de Santiago, analizará en sus lecciones la historia del camino, desde el propio nacimiento de las peregrinaciones y sus tradiciones, pasando por el origen de los trazados de los diferentes caminos que confluyen en Santiago y por los acontecimientos más relevantes que afectaron al camino con sus períodos de esplendor y con sus crisis, como la del siglo XVI, con la Reforma Luterana y la implantación del protestantismo en el norte de Europa, o como la provocada por la desamortización en el siglo XIX que haría desaparecer la red asistencial al peregrino, para finalizar con un estudio del fenómeno jacobeo en el último siglo. Miguel Taín Guzmán, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Santiago y director de la Cátedra del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones, nos acercará en el segundo módulo a la huella dejada en el patrimonio histórico por la peregrinación jacobea del Camino Francés, el más relevante desde la frontera con Francia. Los núcleos históricos, los santuarios, los monasterios con sus hospederías para peregrinos, los hospitales y puentes, y la propia ciudad de Santiago de Compostela, objeto de una dedicación especial, siguiendo el recorrido físico y espiritual del peregrino en su búsqueda del santuario del apóstol. Patricia Fra López, profesora de filología inglesa y alemana de la Universidad de Santiago, profundizará en algunos aspectos de la literatura vinculada al Camino de Santiago, desde los textos recogidos en el siglo XII en el Códice Calistino, pasando por las obras dedicadas a este tema por dos peregrinas ilustres, la novelista norteamericana Edith Wharton y la reciente Premio Princesa de Asturias, la poeta canadiense Anne Carson, y dedicando un capítulo especial a los audiovisuales en torno al Camino de Santiago. Melchor Fernández Fernández, profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Santiago, expondrá la realidad actual del camino a través de su impacto social, medioambiental y económico, estudiando su papel en el desarrollo rural, analizando el heterogéneo perfil del peregrino contemporáneo y examinando la sostenibilidad del camino, su capacidad de carga física y la de su acogida por parte de la población local. Este MOC os acercará, pues, a la realidad histórica, patrimonial, literaria y económica de un milenario fenómeno cultural que no deja de atraer peregrinos y de ser objeto constante de estudio e investigación.